Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y sobre todo por la idea de que pensemos un poco esta situación de la integración. Creo que hay una responsabilidad en carta abierta de tomar este tema, que es un tema que está subteorizado y sobre ejecutado. Fue tan repentina el acceso de gobiernos populares que no permitió que la academia, que la teoría, que los intelectuales, no solamente la previeran, sino ni siquiera la diagnosticaran. Y eso es un peligro, una integración que se dio mucho, tirada por los líderes, por los presidentes, seguida por los gobiernos y los partidos políticos y los movimientos sociales que tratan de comprender y asimilar cómo pueden colaborar en la construcción del sujeto político que haga sustentable ese proceso del cual estamos todos tan orgullosos. El Foro de San Pablo, yo hablaba con los compañeros coordinadores, me parece que lo interesante es describir un poco el Foro de San Pablo y sobre todo saber qué debates hay ahora en el Foro de San Pablo y en qué nos afecta a nosotros ese debate y en qué seguramente van a tener que participar. El Foro de San Pablo, como ustedes saben, se crea en el 90. Ahí se sucedía, digamos, por un lado la ya previsible caída de la Unión Soviética, digamos que había influido, directa o indirectamente, en las proporciones de izquierda, nacionales y populares del continente, pero también ya comenzaba la defección del socialismo europeo. Digamos, ese estado de bienestar, esa idea de los partidos socialistas que cuidaban, digamos, desde el Estado a sus pueblos, eso empezaba a defeccionar. Con esta idea de que había que ir aflojando los principios porque venía el día del liberalismo para ganar votos y terminando finalmente por perder votos y principios. Entonces esas dos cosas se empiezan a influir en América Latina y no es que no había habido construcciones nacionales y populares, pero toman, ante esa caída de esos dos paradigmas, toman mucha fuerza la, digamos, la historia y se gestan prácticamente movimientos nuevos de izquierda. Excepto el peronismo, en ningún otro país las fuerzas tradicionales participan en la construcción de los movimientos y partidos que llegan al gobierno. Esto habla de la literalidad del peronismo, que es el único movimiento, ni el PRI, ni el APRA, bueno, ni los partidos tradicionales de América Latina se renuevan hasta crear eso. En el 90 entonces el PT, Lula, convoca a partidos de izquierda como para pensar esta nueva idea. En realidad el comienzo era un poco de protegerse y de lamerse las heridas, digamos, y de ver cómo juntos pudieran mucherse un poco para resistir lo que venía. Pensando cómo enfrentar el neoliberalismo pero también pensando un nuevo sistema, no aceptar esa fatalidad que el capitalismo iba a ser eterno. Entonces esos dos elementos, el pensar cómo enfrentar el neoliberalismo, que ya se veía, y cómo ir creando un sistema alternativo, porque estaba claro que más allá de la caída de una usión de un socialismo real y burocratizado no podíamos aceptar que el capitalismo fuera el sistema emperdurado. Ahí estuvo esencialmente el PT, fue un acuerdo con Fidel Castro, lo que genera el acuerdo de Norte Rivera, bueno, los andinistas, el Faragundo Martí, el Frente Amplio, el PRD de México, que ya tenía la ciudad. Eso constituye el núcleo, después un montón de partidos de izquierda. Eso empieza a prosperar y claro, la mayoría de los partidos que fundan el Foro de San Pablo llegan al gobierno. Y los que llegan al gobierno después se suman al Foro de San Pablo, por ejemplo, el alianza del país de Ecuador, el más de Bolivia, sectores importantes del Frente para la Victoria que ya estábamos. Es decir, hoy el Foro de San Pablo en la Constitución prácticamente se participa en todos los gobiernos nacionales y populares. Luego, en el 2001, ustedes recuerdan, se crea el Foro Social Mundial, una experiencia también muy interesante, digamos, en Porto Alegre, también hay, tenemos en estas dos enseñanzas que comprender la influencia que tiene la izquierda brasileña y los intelectuales brasileños y el poder específico que tienen, que hay que aceptarlo desde Brasil. Se crea en Porto Alegre, bueno, la consigna era otro mundo es posible, claro, y ahí se da una contradicción muy interesante adentro porque, de vuelta, los movimientos sociales que allí estaban apoyaban a partidos que finalmente terminaban el gobierno. Y ahí se va a un debate dentro del Foro Social Mundial sobre qué hacer sin mantener aquella autonomía para no quedar, digamos, impregnado, bueno, ustedes deben saber mucho de este debate, contaminados o no. O si nosotros hicimos un esfuerzo para cambiar los gobiernos de derecha y dictatoriales y nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos están en el gobierno, ¿cómo no apoyarnos? Ahí se generó un debate donde, bueno, conocido ustedes en mil, sale de cabeza en general la idea de que hay que involucrarse, de que nosotros no podemos ser indiferentes en una pelea tan fuerte que se está dando de armar una nueva etapa en América Latina. Y hay otros que no, los interés de Brasil y otros partidos y otros movimientos, perdón, que dicen nosotros tenemos que mantener nuestra autonomía. Eso hace que de alguna forma el Foro Social Mundial se paralice porque estas dos posiciones conviven y sigue siendo un espacio interesante donde tumultuosamente ocurren centenares de miles de personas a los encuentros y sirven para conectarse, sirven para intercambiar, para conocer la posición del otro, pero a partir de esa fuerza de, digamos, de ser el factotum de la resistencia porque ahora si bien hay cosas que modificar, ya no hay que resistir a estos gobiernos. El Foro de San Pablo tiene momentos, se incorpora, ustedes recuerdan, no sé si lo recuerdan, en el 2010 se hace el Foro de San Pablo acá en Argentina. Eso fue un momento muy importante para nosotros y para el Foro. El kinerismo no era comprendido en los países hermanos. El peronismo, menos, si el peronismo nos cuesta entenderlo a nosotros es difícil explicarle a un salvadoreño o a un ICA con modelos tradicionales que es el peronismo. Entonces, hacía falta dos cosas. Una es que se comprendiera, se viera, se visualizara qué era este gobierno. Y por otro lado, también influir a un movimiento popular argentino con muy pocos antecedentes de vínculo con lo regional. El peronismo, prácticamente, el PJ, yo diría, como tal, no tiene historia de relación con los movimientos hermanos y los partidos hermanos. Sí lo tuvieron los Montos con los Tumba y con el MIR, pero después en general sí hubo opciones desde el gobierno, desde Braden o Perón hasta relaciones carnales como dos extremos. Pero no hubo un ejercicio de vinculación de retroalimentación con la región. El peronismo no tiene historia de eso. Ah, venía este Herman González y decían bueno, nos queremos afiliar a la central de la boca que se afiliaba, Cafiero iba a la Copac, pero la conducción es un fenómeno tan nacional del peronismo que le despreocupaba lo que pasaba en la región. Entonces, también había que acá comprender qué significaba todo esto en la región, cosa que Néstor había entendido hace mucho, que Cristina había entendido hace mucho, pero faltaba extender un poco más. En esa coyuntura se suma el Partido Socialista Unificado de Venezuela al Foro de San Pablo con lo cual hay un cambio en la relación de fuerzas al interior del foro y por otro lado le dio una vitalidad a un dinamismo, un empuje muy alto año 2010. Y digo una relación de fuerzas porque al interior del foro hay debates de cómo seguir. Yo creo, compañeras y compañeros, que es muy pernicioso el tema del eje del bien y del eje del mal y incluso ahora con lo que pasa en Brasil cuidado con el tema de decir más agrodilma que se yo y el peterista en Mosón y los uruguay y ahora Bachelet o no o los que dicen por el contrario y son, viste, unos atolondrados estos caribeños de Venezuela y eso no es serio hay que hacer una construcción partidaria, sólida, correcta, cuidado con eso porque cada uno de esos movimientos y partidos son consecuencias de una generación y gestación de su pueblo y son así e irrepetibles. Si algo sirvió la catástrofe digamos de la caída del socialismo real y Fukuyama fue que ya no hay paradigmas para nosotros para copiar entonces tenemos que crear nuestros paradigmas no está el paradigma de los soviéticos no está el paradigma del estado de bienestar ahora tenemos que crear nuestro propio paradigma y justamente la fortaleza es la articulación de las diferencias que el más boliviano no se aprecia el frente amplio es una obviedad porque Bolivia es diferente que Uruguay que el partido socialista unificado de Venezuela es distinto al PT chocolate por noticia si son dos formaciones y dos necesidades totalmente distintas comprendamos al otro y una cosa importante que en general hay excepciones se termina con pontificar hay que hacer esto y ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer esto cuidado con eso entonces yo noto que hay intelectuales que han escrito en estas horas donde la ausencia de Dilma en el encuentro de Cochabamba donde se iba a respetar a Evo ya se tomó como decir bueno pero Brasil como es y Dilma no es Lula yo digo cuidado con eso es una falta de respeto a la construcción popular que tiene ahí está Jorge Ercos que también estaba citado prendido de hoy que es coordinador del foro de Zapalo en la Argentina entonces yo digo para ubicar cuáles son los debates actuales hay un momento de fortaleza de la integración regional está por ingresar Bolivia en Mercosur Guyana y Suriná están por entrar Ecuador está haciendo los difíciles trámites para ingresar hay un momento de fortaleza y hay un momento de peligro hay un momento de efectivo acecho en mi opinión por tres motivos y esto es lo que se va a tener todo el foro y esto es lo que se va a discutir el 31 de junio primero hay un digamos una reacción del gobierno de Estados Unidos después de Noa LALCA ¿no? bueno obviamente Noa LALCA fue el certificado de nacimiento de la integración pero los Estados Unidos ya venían desde el año 88 planificando cómo iba a ser en este momento viendo ya la cadera de un sonido ellos tenían cuatro pasos el primero era la integración de Canadá a la economía de Estados Unidos lo hacen en el año 88 el segundo era la incorporación de la economía de México y su mano de obra que lo hacen por el NAFTA en el 94 en el 2002 se empiezan a desarrollar tratado de libre comercio y el plan era que en el 2005 el ALCA se consumara eso fue lo que le falló ¿no? vamos a ver del ALCA de la ALCA todos los años ellos reagrupan la cosa rearman su estrategia siguen firmando tratado de TLC e impulsan la alianza del Pacífico ¿no? en simultáneo hacen la Transpacífico tratando de Estados Unidos Canadá México Perú Chile negociar con el sudeste ha sido que no fuera China la Transpacífico si creen en el 2006 para separar a China del polo del sudeste asiático donde están bueno Malasa Vietnam Japón Australia Nueva Zelanda y en el 2011 se concluye con la alianza del Pacífico es decir ellos una vez frustrados su idea de hacer el ALCA lo que hacen es digamos reformulan el tema con el mismo criterio de libre comercio entonces el acecho que tenemos en las regiones la alianza del Pacífico comandada de Estados Unidos y que viene a ser una competencia en el contenido de la interacción una cosa es la alianza del Pacífico y otra cosa es el Mercosur casualmente los gobiernos de cada uno se parecen a los planteos en el caso de Chile hay una característica productiva exportadora de Chile que hace que pueda estar mirando aparecer lo primero es la construcción digamos de Estados Unidos de impulsar fuertemente alianza del Pacífico lo segundo es el regrupamiento de la derecha la reformulación de la derecha que ya deja de tomar digamos los partidos tradicionales y empieza a inventar candidatos donde Capril es un modelo para exportar ¿no? es decir ellos no renuncian al tema de los golpes de Estado de hecho en los últimos años hubo varios golpes de Estados digamos algunos exitosos otros no como el de Haití como el de Venezuela el de Honduras el de Paraguay algunos frustrados y muchos exitosos pero están creando una derecha que también se prepare para lo electoral que es Capriles Capriles será más ahora tiene una idea de no rechazar lo malo no es Macri no dice como el mismo Capriles decía todo lo que hizo el chavismo está mal se presenta como el chavismo bueno vamos a seguir lo bueno y corregir lo malo ni siquiera avisan que es lo bueno y que es lo malo no es idea que fuera que dijo Scioli yo hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no y muchos dijimos bárbaro el problema es que lo que yo quería estar de acuerdo no era lo mismo que lo que él creía eran dos cosas diferentes y dejaba una genialidad entonces la derecha se está reorganizando y lo tercero y yo con esto termino son nuestros límites el límite de este proceso ha cambiado porque han muerto dos grandes líderes de la región y uno de ellos no es el presidente de Brasil esto fue pergeñado insisto muy por adelante de la KB de los intelectuales de los gobiernos de los partidos políticos por Lula por Néstor y por Chávez yo les recomiendo que lean el consenso de Buenos Aires de octubre del año 2003 increíble que Lula y Néstor en aquel momento ya pongan los 22 puntos que luego cumplieron exactamente en relación a la región pero de esos digamos tres líderes uno no está y uno no es presidente eso es un límite porque el caudillismo el personalismo la cosa digamos de donde no hay partido y en Venezuela se demostró ustedes consideren que hubo 800.000 personas que votaron a Chávez y después de muerto Chávez votaron a Capiles lo que pesa en la liderazgo es que un tipo puede votar a un líder y cuatro meses después puede votar a su principal enemigo entonces la muerte de los líderes lo segundo es me parece la segunda traba en este tercer punto que son los límites es la renovación del sujeto social que debemos representar digamos hay una nueva camada que ya los derechos que le fuimos dando ya lo que hay como propio es decir una persona que hoy tiene 22 años salió a las calles de San Pablo de Río cuando ganó uno tenía 12 años de todas las conquistas que los negros vayan a la universidad la bolsa de comida la bolsa familia perdón eso ya lo tiene va por más entonces el PT que estaba preparado para toda la respuesta del 80 y el 90 puede representar a estos jóvenes no tiene que modificarse y además hay una burocratización de los partidos que conducen los gobiernos populares hay una burocratización Luna nos decía como tengo con él que está el PT de la gente y el PT de los dirigentes la reforma política es muy importante porque va a impedir que se eternicen los dirigentes que tienen que tener mucha plata para volver a ser diputados aunque sean compañeros del PT entonces el PT que está dirigido por dirigentes sindicales la gran mayoría siguen siendo o recientemente lo han sido dirigentes sindicales está pensando cómo hace para poder representar a ese nuevo sector social y por último el límite que nosotros tenemos es el síndrome del tercer periodo por suerte la gente nos pide más y la verdad que la izquierda los sectores populares no pueden preocuparse porque sean un millón de personas a la calle a reclamarnos más derechos y que no haga negocio globo nos puede alarmar eso algo pasa de malo si nosotros que motivamos que la gente salga a la calle y vaya por más y vaya por más y vaya por más ahora que vienen contra nosotros decimos no, no, no hagan lío porque estamos nosotros entonces hay una insuficiencia en la generación de la fuerza propia y en Argentina también compañero a nosotros decía Arthur el secretario general de la CUT Luna nos decía tenemos que hacer alianzas con la derecha porque el PT tiene el 20% y para gobernar estamos el 50% es comprensible el problema que después de 10 años el PT tiene el 20% y hay que hacer alianzas con la derecha y la derecha defiende los derechos los recursos los privilegios de la derecha nosotros en la región hemos aumentado la economía sí ha aumentado la producción claro se ha redistribuido más sí los sectores poderosos le recortamos poderes poquito en la Argentina hacía los sectores financieros con el tema de la institución de la FJP en Brasil no en Brasil se está reprimarizando la economía con la agroexportación y la producción viene de la mano de las empresas transnacionales brasileñas eso es la empresa transnacional entonces en el tercer en el primer período hay que crear las bases en el segundo hay que redistribuir y el tercero hay que cambiar la matriz hay que cambiar la matriz porque si no cambiamos la matriz la misma gente que nosotros dimos los derechos nos va a suplantar y nos dicen y van a votar la derecha y qué sé yo quién van a votar tampoco le pediremos si nosotros no podemos resolver los temas que nos sigan votando eso es el debate que hay en el foro de San Pablo bueno cómo hacemos nosotros para una vez cumplido la creación de las bases cómo para en vez de además de redistribuir ustedes han sido digamos conservadores y yo creo que se gestaron en ese momento cuando nosotros fuimos a sacar una parte de la renta de los sectores de la economía no la base la renta casi no voltea entonces que tienen mucha fuerza para poder ir por ellos y estas movilizaciones yo creo que va a suceder eso DILM el PT la CUT lo van a aprovechar para achicarle los digamos el lugar de los poderosos la GOL he hecho negocios digamos increíbles con este mundial y si es como nosotros creemos que nuestro gobierno efectivamente necesita el cambio de correlación de fuerzas para ir más allá va a ser beneficioso se hace el fin de julio estos son los temas que van a estar son temas que obviamente se tratan en San Pablo ese día hay formas de participar después podemos nosotros informarles cómo serían no en las reuniones del grupo de trabajo pero sí más ampliamente pero me parece que más allá de que se aborden el foro de San Pablo son temas que a nosotros nos tienen que interesar porque tienen que ver nuestro destino nuestro futuro en la respuesta a estas preguntas que nos hacen gracias aplausos 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 y